¡Que llegamos! ¡Que llegamos! ¡Que estamos aquí! ¡Prepárate! ¡Cargamos de alegría! ¡Cargamos de gozo! ¡Somos los casuas del Cusco! ¡Y que mejor ahora! ¡Con seguidistas, corazón! Corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras Corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras Por ese ayacuchano, por ese huancabelicano Por ese areguipeño, por ese lindo busqueño Corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras Corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras Por ese ayacuchano, por ese huancabelicano Por ese areguipeño, por ese lindo busqueño ¡Agua, fuego, serpentina! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Que vivan los carnavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegaron los hermanos acurimeños! ¡La gente buena en el Napañas! ¡Los hermanos se van caer! ¡Saltando, saltando, eso! ¡Saltando, saltando, eso! ¡Saltando, saltando, eso! ¡Sabroso! Se va llamando mi vida Se va llamando mi amor Se va llamando mi vida Se va llamando mi amor Ese ayacuchano Ese huancabelicano Ese areguipeño Ese lindo busqueño Se va llamando mi vida Se va llamando mi amor Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor Ese ayaguchano, ese huancabelicano Ese arequipeño, ese lindo busqueño Ay guay negrito, ay guay zambushay 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 ¡Chaira! 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 ¡Muyurisma! ¡Muyurisma! ¡Saltadisma! Izquierda, derecha, izquierda, derecha Bailando, bailando Mamarrutia, chuladico Puno González Los hermanos de Charmobacho Jotabamba, Zambobamba Así se baila, así se goza Estos carnavales ¡Chaira! 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 ¡Chaira!